En el Salón de Reuniones de la Administración Central se realizó la primera reunión del año 2022 de los socios jubilados de nuestra institución de forma presencial, luego de casi dos años del comienzo de la pandemia que aún nos afecta a nivel mundial. En la ocasión, los profesores que ya no están en las aulas conformaron su nueva directiva y se reunieron con la coordinadora del Departamento de Bienestar, Vanessa Vázquez Rivas, quien les explicó todos los beneficios a los que pueden acceder. Además, la coordinadora de Bienestar les explicó cómo postular a personalidad jurídica y a los diversos proyectos que pueden beneficiar a su agrupación. Como Bienestar, nosotros estamos acá brindándoles todo el apoyo, la ayuda necesaria para que ellos se puedan constituir y puedan continuar esta hermosa misión que ellos tienen. como agrupación de jubilados. La idea es prestarles colaboración, apoyo, ayuda en todo lo que ellos necesiten para que puedan haber instancias de recreación, esparcimiento. Ellos puedan el día de mañana reunirse y podamos ir en ayuda también de otros jubilados. Así que eso es lo que hoy día puedo contarles acerca de la reunión. ha sido muy bonito porque nos reencontramos con nuestros colegas que trabajamos desde jóvenes y compartimos toda la vida y ahora nos encontramos con un salón de lujo que nos proporciona la fundación. ha sido mucha alegría, la verdad. Y bueno, fíjate, podernos reencontrarnos después de tanto tiempo que no nos habíamos encontrado o visto. Y lo encuentro excelente, fíjate, porque necesitamos los seres humanos socializarnos unos con otros. De esta manera los socios jubilados volvieron a reunirse, compartir un rato agradable para recordar los tiempos que marcaron su vida en las aulas, sin olvidar las recomendaciones sanitarias.